Laura, buenos días. Buenos días, señorita Díaz. Como decíamos, Laura es usted desde hace poco integrante del Grupo Epta, organización experta en la investigación de fenómenos paranormales. Cuéntenos, Laura, ¿cuál es su campo de especialización? Como bien comentaba, formo parte desde hace muy poquitas semanas del Grupo Epta, un excelente conjunto de profesionales y también de grandísimas personas que investigan desde sus diferentes ámbitos de estudio los fenómenos paranormales. Cuento mi haber y experiencia con las carreras de criminología y filología hebrea, por lo que mi campo de acción es bastante distendido. Actualmente mi incorporación está siendo casi más de apoyo, una entrada de lleno para familiarizarme con las técnicas del Grupo. Es además la integrante más joven de este Grupo de reconocido prestigio. ¿Qué le llevó a interesarse por el mundo paranormal? Bueno, pues como cada gran vocación, ésta estuvo marcada por una experiencia personal. Hace algunos años, cuando terminé la carrera de criminología, comencé a trabajar en una pequeña comisaría de un pueblecito de Salamanca y recién salida de la carrera tuve que enfrentarme a un brutal caso de asesinato. La experiencia que aquello me supuso recién obtenido el título, sin mucha idea del oficio hasta entonces, fue apoteósica. Y es que, al margen de los detalles del suceso, todo ello estuvo rodeado de unas circunstancias que jamás entonces hubiera imaginado. Y eso que nunca fui una escéptica convencida. Como le digo, el caso se dio en una pequeña aldea de la zona, donde, para mi sorpresa, tuve el primer contacto con el mundo paranormal. Parte del desarrollo final que tuvo el caso estuvo marcado por aquellos acontecimientos. Y le hablo, por supuesto, de fotografías, psicofonías, algunos fenómenos bastante extraterrenales. Parece que fue cosa del destino. Por otro lado, cuenta con una formación con la carrera de filología hebrea. Así es. Esto vino después de todo el asunto de la criminología. Comencé a interesarme ya de lleno por el mundo paranormal. Y ello me llevó, por otro lado, al tema de los exorcismos. Me apasionó tanto este campo que acabo estudiando el idioma originario, que, como bien sabéis, es el que se reproduce durante las posesiones demoníacas. Digamos que estos conocimientos tan explícitos que posee en este idioma, han sido la adiciente final para poder incorporarme a ETA y poder trabajar con estos temas de una manera profesional y organizada, mucho más allá de la vocación. Vemos que va tocando un poco todos los palos, psicofonía, fotografías, exorcismos. ¿Puede contarnos alguna experiencia impactante, que le haya llegado especialmente? Bueno, impactar como tal realmente cualquiera, siempre y cuando una es consciente de que está enfrentándose a algo real, ya que, por desgracia, hay mucho intento de fraude en el mundo en el que me muevo. Pero sí he de quedarme con algún caso en concreto. Le puedo contar el de la monja catatónica. Esta monja, Martina, sufrió una catatonia antes de su fallecimiento. Esto es un trastorno provocado por algún shock físico o psicológico. Ya verla en aquel estado era bastante impactante. Más cuando yo contaba con muy poca experiencia en la vida en general, prácticamente. Pasaba las noches previas a su fallecimiento incorporándose repentinamente en la cama, a pesar de su llamado estado de estupor, la parálisis completa que padecía. Durante esos espasmos emitía gemidos guturales indescifrables. O eso parecía, hasta que murió. Fue un día, investigando el caso de Martina en el convento, que veo cómo las llamas de las velas empiezan a moverse y de repente siento un frío helador. Lo que aquel hecho desencadenó fue un conjunto de fenómenos paranormales de los que fuimos testigos, más de 20 personas en todo el pueblo. Quienes estábamos allí sentíamos un frío extraño e intenso por toda la zona del cuero cabelludo. Es extraño. Que bajaba por la nuca para extenderse eléctricamente por el cuerpo y terminar en una terrible punzada en el estómago. Continuaba con el movimiento desacompasado de los objetos de la sala y terminaba el círculo en la pila autismal. Muy simbólico, sin duda. Y es que descubrimos que Martina había tenido un hijo. Un hijo que le había sido arrebatado al nacer y al que nunca había clamado por miedo a las consecuencias. Conseguimos que la verdad saliera a la luz y los familiares se conocieran. Entonces, bueno, esa es la historia. Cuando algo que ocurre en el otro lado tiene repercusiones tan grandes en este, te das cuenta de la magnitud de los hechos y de que, por supuesto, hay mucho más allá de lo que el ojo humano ve a simple vista. Y vista su amplia experiencia, ¿qué le diría a aquellos que no creen en lo que usted trabaja? Les diría y les digo que nada es lo que parece. Están en su completo derecho de pensar y creer en lo que quieran, pero tener la mente cerrada nunca es la respuesta. Miren, estamos sentadas en estas sillas y sobre este suelo porque hay una fuerza gravitatoria que así lo determina. Nadie la ve, pero está ahí. Así que, dado que no todo el mundo tiene la posibilidad que tengo yo de enfrentarme a aquello que no se ve a simple vista, solo exigiría el mínimo respeto, que es algo que se suele dar en la mayoría de la gente. De todos modos, no hay nada mejor que ser un escéptico para empezar a creer, ¿no? Como casi, casi me pasaba a mí. Es muchas veces cuando estás aferrado firmemente a una idea que de repente tu mundo puede cambiar por una mínima experiencia, un auténtico saldo de fe. Siempre estar abierto a otras experiencias, a otros puntos de vista. Y para cambiar un poquito de ámbito, ¿qué opinas sobre la vida extraterrestre? ¿Creen de verdad que puede haber algo ahí fuera? Estoy convencida de que sí. Y no porque haya numerosas pruebas para demostrarlo, físicas y científicas, de la presencia de otros seres en nuestro planeta. Ya que si me basara habitualmente en las pruebas científicas, no estaría aquí sentada, seguramente. Sino porque el universo es tremendamente grande. Me da casi miedo pensar en todo lo que abarca. Entonces, ¿quién soy yo para decir que no hay algo más ahí fuera? Me parecería casi arrogante hacer una afirmación de otro tipo. Estarán muy lejos o muy escondidos. Pero tiene que haber algo más en una inmensidad tan grande. Como voy a comprobar, el tema que nos gusta en este programa, aparte de lo paranormal, es también el cine. ¿Qué opinas sobre este tipo de películas que tratan hechos como exorcismos? Pues algunas me parecen muy buenas, otras peores. Pero sinceramente, viene a ser como el cine en general. Te da igual una comedia que un drama romántico. El cine es el cine. Me gusta pensar que hay otros apasionados de aquello que forma parte muy real de mi vida. Y he de reconocer que me encanta ver cómo la gente pasa miedo. Eso es, que nadie es tan valiente o, como decíamos, tan escéptico como parece. Es decir, somos humanos y las experiencias y las vivencias construyen nuestra vida. En esos momentos los escépticos se vuelven creyentes por un arte de magia. Absolutamente. Bien, pues es una lástima, pero no nos queda tiempo para más entrevista. Aunque sí que le invito a quedarse un poco más con nosotros en la próxima sección para contestar a las dudas que nuestros oyentes nos envían. ¿Le parece bien? Perfecto, estupendo. Pues para trasladarnos vuestras preguntas, tenemos aquí de nuevo a John Bourgoa. John, buenos días. Muy buenas, Aroa.